En esa época de México, ¿te acordás algo de las locuras de tu tía Marta? De sus obras, que había, tenía una que se llamaba Toronjas, ¿no? Sí, exactamente, que la fueron a hacer a México. Pero vos eras re chiquito. Yo era re chiquito, esto es más una anécdota más familiar que quedó, y además fue como una noticia en México, pero como Marta siempre hacía como los happenings, un poco las obras eran, el chiste de la obra era un happenings, era intervenirla, no la obra. En ese momento creo que era un tipo, un lugar gigantesco lleno de pomelos, que me dicen que se llaman Toronjas, entraban como, creo que unas chicas con un balde en la cabeza, caminando y dejaban, tocaban, bueno. No veían nada, aparte. Bueno, no veían nada, y a una crítica de arte mexicana, a la obra le parecía una porquería, entonces a Rumpo Pelú se lo tiró a Marta. Espectacular. No le pegó a Marta, le pegó a vos. Bueno, claro, claro. Y ahora sí tengo un vínculo con ella, voy al taller, hablamos por teléfono, viene a veces a las muestras. De hecho, grabó en una de tus tiras. Grabó, grabó en Viudas. Claro, ha sido eso, es como un niño ingobernable. Espectacular. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Segundo Ortegui? No sé si te acordás, ¿cómo andás, Marta? Fui yo, que en ese momento ha sido el personaje de Segundo, que él es ese gay, tapado, y qué sé yo. Con Tortonese, Tortonese estaba haciendo una participación, fue también Torto, y Juan Sorini, que era como mi novio, el peticero con el que yo querí, y Tortonese un poco me lo estaba tratando de robar, y Marta en el medio de eso. No, fue espectacular. No vi ese capítulo, a ver si es espectacular. No, es espectacular. Esto se arregla como caballeros, así que andá preparando una buena pistola, porque mañana la vas a sufrir. ¿Pistola? ¿Qué pistola decís? Pistola, pistola. ¿Pistola? Sí, una pistola para el duelo. ¿Vos me estás hablando en serio? Sí. ¿De ella de qué hacía? ¿De ella misma? No, no, Marta de Marta. Sí, ¿no? Marta de Marta, pero bueno, digo, Marta le abrís la válvula así. Arte, arte, arte. Una psicodelia. Seis temporadas. Algunas esculturas cuestan millones de estrellas, y otras no cuestan nada. Así que tenés que pensar qué es la nada para poder pagarme la escultura. Tiene un precio irreal, porque todo es irreal. O sea, por caballos no te puedo cambiar, digamos. Por un par de caballos. Yo me dedico a la cría. Sí, me gustaría 10 millones de caballos de carrera. Había un guión al que no le dio ni bola, seguro. No, no, Marta no. No, no, le dijimos, bueno, Marti, esto es así, que sé yo, yo soy un gay tapado. Marti, Marti, Marti. Ay, qué cosa linda, Marti. ¿A vos dices Juanito o no? Juanito, sí. Ay, Marti y Juanito. Suenan como gente re normal, Marti y Juanito. No, no, para nada. ¿Sos minujín o no son minujín? Sí, obvio. Probámelo. Arte, arte, arte. Me da mucha vergüenza. Me da vergüenza, me da vergüenza. Me da vergüenza, se pone colorado, no. Juanito, arte, 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 la vida es arte, arte, arte. Ahí está, ahí está.